A veces es mejor callarse porque creo que no ayudas en nada. Les pido que si estamos en contra de la violencia, no tienen por qué ser violentos. Hace unos días a través de redes sociales, una usuaria escribió en las redes sociales de la madre de Belinda, la señora Belinda Schull, que Cristian Odal era un naco. Mensaje que la señora después aplaudió. En los comentarios le hicieron saber a la señora que era una total falta de respeto, que una persona de su edad se estuviese comportando así. El comentario decía lo siguiente, Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Odal. La mamá de Belinda contestó este mensaje con varios emojis de aplausos. Después de ver todo lo que había ocasionado, la mamá de Belinda borró el comentario, pero el mal ya estaba hecho. Tras mostrar esa información en el programa Hoy, Las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo mostraron su desaprobación ante la actitud de Belinda Schull. Primero, Andrea Legarreta externó su opinión, destacando que a veces los fanáticos deben de medirse en sus comentarios. Con sus propias palabras, Andrea Legarreta mencionó, No es mala onda, pero te digo la verdad, es muy bonito el amor de los fans, pero al final este tipo de cosas, si tanto aman a sus artistas, en lugar de beneficiarlos, les hacen un daño. Tras esto, Galilea Montijo no se reservó su opinión. Ella también se lanzó en contra de la madre de Belinda, asegurando que las mamás deben de tener mucho respeto ante la vida sentimental y personal de sus hijos. Galilea dijo que a pesar de que ella aún no está viviendo la etapa de adolescencia con su hijo, sí sabe que se debe de respetar mucho esa parte. Andrea Legarreta destacó que ella pudo ver que Cristian Nodal sí se llevaba muy bien con la familia de su expareja. Y es que los dos convivieron con sus respectivas familias en eventos importantes, como cumpleaños, navidades, celebraciones y conciertos. Finalmente, Galilea aseguró que a veces las palabras hacen mucho mal, igual que las acciones, diciendo lo siguiente, Se dice que las palabras son como las bolas. Una vez dichas, ya no hay manera de que digas que no las lanzaste. Después de que la mamá de Belinda aplaudiera el comentario que lo señalaba como naco, el cantante de Regional Mexicano no se guardó nada. Él aseguró que la mamá de Belinda era una vividora, la cual únicamente se había aprovechado del éxito que había tenido su hija a lo largo de los años. De igual manera, en ese mensaje, Cristian Nodal expuso una conversación de WhatsApp, donde Belinda le pedía dinero para arreglarse los dientes, y una cantidad para sus papás también. En un principio, Cristian Nodal había asegurado que su ruptura con Belinda no se había dado por cuestiones monetarias, pero ahora estamos viendo lo contrario. De hecho, en ese tuit, Cristian Nodal escribió, Cuando dejé de dar, todo se acabó. Parece ser que ahora sí sabremos cuál es la verdad. ¿Cuál fue el verdadero motivo por el cual Cristian Nodal y Belinda pusieron punto final a su relación? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.